Ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes, no es primera vez que me corren de algún lugar. A New York Amarcos la sacaron de los reflectores y está haciendo de esto toda una polémica. Entérate a dónde irá a parar esta cubana de fuego y por qué. Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Cita pica, ráscate mi amor. Así tal cual como lo dice New York Amarcos. Esta cubana de fuego definitivamente ha sido un gran personaje en toda la pantalla chica. No precisamente a su trayectoria en el mundo del espectáculo, sino a todos los escándalos en los que ella ha estado metida. Inclusive hasta en los problemas que no son de ella. Porque vaya que a New York le gusta meterse en donde no la han llamado. Y esto pues le ha traído a su vida grandes consecuencias. New York Amarcos ha tenido muchas relaciones con personajes grandes que tienen que ver en la farándula. Sin embargo, uno de sus esposos y el padre de su hijo es nada más y nada menos Juan Osorio. Muchos de nosotros conocemos que estos dos estuvieron casados antes del 2000. Y aquí fue donde tuvieron a su linda bendición. Sin embargo, en el 2003 a New York Amarcos se le ocurrió la grandiosa idea de tener una aventura mientras estaba casada. Nada más y nada menos con un actor también que desde hace mucho tiempo no sabemos y se trataría de Bobby. En el momento que Juan Osorio pues descubre este gran problema que le estaban poniendo los cuernos. Él se fijó un objetivo claro en su vida. Y fue básicamente dañarle y acabar la carrera de New York Amarcos. Comenzó primero con Bobby quien lo vetó completamente de todas las televisoras y hasta de todas las telenovelas. Ya que él cobró algunos favores que le debían y también tocó algunos contactos porque eran bastante cercanos a él. Más adelante acabó con New York Amarcos. De hecho, la última vez que vimos a New York Amarcos en una telenovela fue en La Fea Más Bella que se filmó en el 2007. Imagínense la cantidad de años que New York ha estado fuera de las pantallas. El mismo Juan Osorio pues ha arremetido en contra de ella. Incluso ha llamado a algunas televisoras grandes para que simplemente no le den ningún papel a New York Amarcos. Ya que ella pues prácticamente acabó con su corazón. Sin embargo, en Televisa han tenido un poco de compasión por esta cubana y constantemente le dan papeles pequeños o incluso la llaman a entrevistas. De hecho, en la última entrevista que esta mujer estuvo fue en el programa de Montserrat donde invitaron a dos cubanos para hablar de la cultura y de todo este tema. Aquí New York Amarcos se pasó de la raya en el sentido de que comenzó a hacer unos bailes como muy sensuales. Y luego se le subió a Montserrat y comenzó a hacer unas poses subidas de tono. En este momento Montserrat pues se molestó un poco y le dijo a la cubana que por favor se retirara del programa. La cubana enfurecida se fue y no quiso escuchar quién venía atrás a pesar de que Montserrat salió corriendo detrás de ella. Este fue como el punto y aparte para que Televisa y todas las televisoras pues vetaran a New York Amarcos netamente de todo proyecto, de todo programa. Así que New York Amarcos tuvo que guardar sus reflectores y a raíz de este gran problema en el último que estuvo metida pues tomó la decisión que se retirara totalmente de la pantalla chica y por supuesto de la pantalla grande ya que se irá a vivir a Mérida, Yucatán. De hecho ella estuvo en un programa con la mismísima Galilea y Andrea Lesgarreta y les comentó pues que básicamente esta decisión la había tomado a raíz de que Montserrat la había corrido desde su programa. Esto realmente desató una serie de polémicas hace dos semanas cuando ocurrió porque la mismísima New York Amarcos no se quiso quedar callada e hizo unos TikTok a través de su cuenta en la red social diciéndole unos times y directes a Montserrat. Tontita, ¿se te olvidó que la reina de la polémica soy yo? No puedes venir a bailar acá hacer trompo. Ese saco te queda grande amiga. New York es conocida como una de las personas más tóxicas en el medio y por eso nadie quiere hacer amistad ni mucho menos trabajar junto a ellas. Este definitivamente será el fin para la cubana. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí y por supuesto si tienen alguna frase de New York que sea su favorita. La mía ya la dije al principio, ahora quiero conocerlas de ustedes. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.